¿Vivir es una carrera, un viaje o una experiencia? Todo depende de cómo elijas vivirla. ¿Te atreves a tomar la delantera, a dar un giro inesperado o a explorar una ruta que nadie más ha recorrido? Hijo, cuéntame, ¿por qué no sigues la línea? Todos los otros pilotos siguen la línea. Así que si yo me abro, así... La vida es un juego constante de decisiones. Sí, no, tal vez... Pero cuando menos lo esperas... Llega el momento de decidir, de reiniciar y de redibujar tu mapa. Al final, lo que importa es que ese camino encienda tu pasión y le dé verdadero valor a tu vida. En la universidad ISECI lo tenemos claro. Estamos transformando la manera en que afrontas tu carrera universitaria. O quizás, ya no deberíamos llamarla carrera. Ahora es mucho más. ISECI evoluciona su modelo educativo y se reinventa con más opciones, más flexibilidad, más enfoque. Podrás impulsar ciencia con arte o administración con tecnología. Y muchas posibilidades más. Imagina esto. Juliana quiere ser ingeniera industrial, pero también puede potenciar su carrera con certificaciones en marketing digital, diseño y hasta música. Del otro lado, las empresas y organizaciones cada vez más buscan perfiles integrados para responder y adaptarse a un futuro desafiante. Y es que el futuro no es un recorrido en línea recta y menos ahora. Así que prepárate para no ser un profesional más, sino un Pro Max. ¿Listo para adaptarse a un mundo donde lo único seguro es el cambio? En ISECI estaremos contigo en cada paso, con más herramientas y apoyo, siendo ese GPS que no solo te guía, sino que también te reta a tomar el mejor camino para llegar más lejos. Conoce más en LlegaMásLejos.com Universidad ISECI